Ya no hay nada más por lo que esperar, ha llegado la hora y en segundo se viene la final de la UEFA Champions League. Este emocionante compromiso en el Ataturk Olympic Stadium llega a ustedes gracias a EA Sports. Cada temporada futbolística esperamos por un par de días especiales que el calendario nos brinda. Uno de esos es el día en el que se disputa el torneo más prestigioso del fútbol europeo. La UEFA Champions League hoy estará entregando esa orejona. Hoy estamos acá en el Olímpico Ataturk en Estambul con Mario Kempes, Fernando Palomo, para vivir de una ocasión especial en cada temporada del fútbol europeo. Esto va a ser magnífico. Fíjate que parece que ayer empezamos con 32 equipos y ya, y ya, Fernando, estamos en la final. Qué linda final que nos espera esta de la Champions League. Yo nunca pude estar en una de ellas. Y la alineación del equipo será la que ustedes ven en pantalla en estos momentos. No quiere asumir riesgos, es un 4-5-1 parece. Una pregunta tosta, Fernando. ¿Querrá con el campo? ¿Querrá con el campo? Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. Este es uno de esos equipos a los que les gusta quedarse atrás, esperar a que su rival se equivoque, y además lo saben hacer muy bien y quizás mejor que muchos. Y aquí está ya, nos ponemos las pelas, comienza la gran final de la Champions. David García. Avanzarse al arco rival. Yunes Belanda. Ahí nomás se cortó el ataque. David García Boy Gómez Chao, chao, papá, ahí se le fue Vengo en el travesoño Bien, no está escalando bien No hay peligro Y siguen cayendo las oportunidades Y esta no se transforma en el gol El empate sigue estando vivo Y el arco es el protagonista Acá parece que se viene otra Recuperan el balón, algo pueden hacer Se están aproximando al último tercio Acá es cuando vuela la creatividad Qué bien le queda tocar la pelota a Osasuna Pasear el balón Ahora buscan el arco Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Limpito, limpito para robar el balón Ahí falta pero lo deja seguir Pero no hay ventaja Suena el silbato y se viene la jugada para atrás Ávila A ver qué destino tiene este ataque Se ha cruzado de maravilla para alejar la acción Oñikuru Lindo entrada Ojo con este juego lindo Están invitando la presión Ahí va el centro de la área Esto ya ha terminado acá parece Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Yunes Belanda Voy Gómez Hay mucha chance de que esto termine bien Se animó y le pegó Grande disparo cerca de la pelota David García David García Qué bien le queda tocar la pelota a Osasuna Pasear el balón Ahora buscan el arco Esa pelota al traveseño Formidable la tajada de Terkir Ante la llegada de cabeza Hay que tener reacción Para poder agarrar esa pelota Corner al corazón del área Así se abre La final de la Champions League Gatina un gol Vamos a ver Vamos a ver cómo se desarrolla Hasta el final Pero cero a cero Yo estaba seguro Que me van a quedar Ahí tenemos la repetición Para que nos deleitemos Con este ciclo La definición de cabeza Fue impresionante Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos David García A esto se han dedicado Pero por eso Tienen la ventaja también Pueden tocarla Tranquilos Buenas decisiones Promete el avance De este equipo ahora Era peligrosa La jugada Con el énfasis En el verbo pasado Tiene la pelota Y cuenta con opciones Pero ahí se corta la jugada Yunes Belanda Mantiene la pelota Y se acerca Prepara el cañonazo La pelota al palo Yunes Belanda Esta pista bien Tiene potencial La pelota que termina fácil En las manos del arquiro Ahí se levanta el cartelito Van a agregarle uno más Ávila Con este siluato Con este siluato Nos vamos Con ellos Al descanso Él se levanta el помощью ¡Soy, está bien! ¡Soy, está bien! Arranca el segundo tiempo en la final de la UEFA Champions League. Ahí no va, se cortó el ataque. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Ojo, que necesitan más jugadores atrás. ¡Gol! ¡Gol! ¿Querían saber cómo se siente la gloria? Ahí está. Así se siente tocar el cielo con las manos. Vamos a ver del nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Ya que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Y con esto la pizarra 2 a 0. Buena entrada. Muy Gómez. Nada de cambiar de rumbo, que vaya por ahí. Este es bueno, parece buena. Rápido, como un lince, lo arquero. ¡Gol! 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 Toda la línea por un defensor, continúa. A ver, volvemos al córner. Al córner, Aloria. Nos ha salvado una clase de enfrentazo espectacular. Al cabezoso, fuera, al menos lo intentado, dirán. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Este puede ser peligroso. Este puede ser peligroso. Tapa bien el centro. Bueno, le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido. ¡Bien, bien, 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 bien. Y la última, bien, 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 bien. Lleva el córner al centro del área. Bien, arriba la presión tratando de recuperarla. Es muy difícil que el rival pueda hacerles algo Cuando no tiene la pelota Con la balanza en todo sentido Inclinada a favor de este equipo Esto termina en gol Ahí está Entró el impinto El balón y se preguntan Cuando hacen la película ¿Dónde está el portero? Bueno, Fernando Yo no sé dónde buscamos ¿Abajo la cama, en el hotel o en la cancha? No estaba en ningún lado Cuando sucede esto normalmente La pelota siempre termina de entrenar Se alejan cada vez más Tres a cero de momento Puede llevarse ahora la pelota Fue bien, abajo Sacará de manos ¡Muy Gómez! ¡Muy Gómez! El cabezazo que se va arriba Y por poco Avila Ha cortado muy bien Y tiene la chimbomba de nuevo Coloca el disparo Salve esa pelota Pero sigue el peligro ¡Lo gritamos! ¡Gol! ¡Claro que sí! Se grita por todo lo alto Bueno, Fernando La verdad Tuya mía, tuya mía Esa pelota entró Y nadie La pudo sacar Hemos visto ya Cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno Así nomás No sacan la pelota De ese lugar Para inquietar al rival La buscaron Y la consiguieron Nunca llora Acá puede ser Pedra un tazo Que va el palo Despejando la bocha Y yo creo que el equipo En vez de abrazar al arquero Tiene que abrazar al arco Quiere repetir el equipo atacante Y sigue el peligro Muy Gómez Tiene mucho espacio Por la banda ahora Va a venir el tiro de China Pelota que va a dar ya con ganas Bien el arquero en ese cabezazo Muy bien el delantero Mucho mejor el arquero Nunca llora Son menos de 10 los minutos Que le quedan al partido Ahí está Ahí puede ser Y lo hace ¡Ah! Es más fácil que la tabla del uno No lo tenía Bueno y volvemos a repetir No solamente el gol Sino lo que dijimos La defensa y el arquero No hicieron absolutamente nada Está bien El tiro fue bastante buen Por lo que vos quieras Pero tampoco era muy difícil Cuatro a uno en el marcador Mucha comodidad en el resultado Estamos llegando a seis minutos Para terminar el partido Ahí va la pelota y pinta bien Va directo a manos del arquero Generaron ocasión de gol con tanto pase ¡Gol! 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 ¡Qué locura en el marcador! ¡Hay cuatro goles de diferencia! Señores vamos a ver repetida esta acción ofensiva Donde el defensor Donde el defensor Fue un cañonazo de media distancia Nadie pudo jugar esa pelota Y se convirtió en gol Y no crean que esto ha sido todo 5 a 1 Habrá más Tres minutos más de partido Se ha quedado con el balón Monca llora Monca llora ¡Campeones! ¡Qué razón tener Fernando! Realmente no veían la hora De que sonara el silbato Y este llegó Un gran cierre De una temporada Espectacular Han levantado la copa Han sido campeones Y ahora Todo fiesta No sé si los jugadores En este momento Llegan a contemplar Mario Recordar Todo lo que han sufrido Para llegar acá Las dudas Que se sembraron Sobre este equipo No En este momento No lo pienso Fernando Este es el momento De los festejos Este es el momento De levantar los brazos Alegría Por encima de todo Y eso es lo que están Demostrando además Que todos los insabores De la campaña Ahora quedan atrás Nadie le dice La otra vez Que te dije Que íbamos a ganar No Y mucho menos Esto dentro de media horita A lo mejor se acuerden Ahora Nada de nada Ahora Todo lo que viven Es de los papelitos De la música Del cántico De sus hinchas De la alegría De tener la UEFA Champions League En sus manos Merecidísimo Tras tanto esfuerzo Ahí lo tienen Y esto es lo maravilloso Del fútbol Mario No se olviden Que esto no lo han hecho Solos No, ni mucho menos Yo creo que ha tenido Esa compañía Que todo equipo Necesita Que es la hinchada Y ahora le toca A ellos también Festejar Y vaya Si lo van a hacer Quizás tanto Como lo hagan Los jugadores Impresionantes escenas Acá La copa La copa El club Y sus hinchas La postal Que quedará Como recuerdo Magnífico De una gesta Maravillosa Y fíjate Y fíjate que esta es La foto Que ellos Han intentado Sacarse muchas veces Y recién Hoy La han podido conseguir No se olviden de la Gracias por ver el video.